Está aquí en esta tarde, sólo abre tu corazón, sólo abre tu corazón El Señor te quiere llenar, el Señor te quiere bendecir Gloria Aquí hay una presencia insoportable La presencia está aquí, la gloria está aquí Conozco un hombre de poder, conozco un hombre de poder Vamos a cantar en esta tarde, use sus palmas, adore el nombre de Dios Adoramos Dios Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder Cántalo iglesia Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria más Fuerte más que el viento Y nunca termina tu amor Y en él Y en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria más que el viento Su gloria más que el viento De cualquier problema De cualquier circunstancia Nuestra esperanza Nuestra esperanza es el Señor Conozco un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder Su gloria más que el viento Su gloria más que el viento Fuerte más que el viento Su gloria más que el viento Su gloria más que el viento Su gloria más que el viento Y nunca termina tu amor Y en él Y en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Fuerte más que el viento Tu gloria más que el viento Y nunca termina tu amor Y en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Fuerte más que el viento Y nunca termina tu viento Fuerte más que el viento Fuerte más que el viento Fuerte más que el viento Diciendo gloria a Dios La gloria de Dios Aquí está en este lugar En esta tarde Hemos visto la obra de Dios Que ha hecho con nosotros Hermanos Por eso no No nos vergonzamos De cantar De decir Que Dios es bueno Hemos visto la gloria de Dios Hemos dado cuenta Que la Que la obra de Dios Ha hecho con nuestra iglesia Yo sé que todos los que estamos presentes Hemos visto la mano de Dios En cada vida Por eso les animamos Iglesia seguimos adelante Que hay un problema Más Más problema Pero nuestra confianza Es Dios El que nos ayuda es Dios Por eso seguimos adelante Iglesia, pastores A todos, todos los que estamos presentes Seguimos adelante También porque nos saludamos A los hermanos que nos están viendo A través de Canal 12 Evangelico Porque nos saludamos Con fuertes los aplausos en esta tarde Y la otra transmisión Yo sé que no sólo aquí en Guatemala Que nos están viendo los hermanos También en los Estados Unidos A otros países Seguimos adelante Y seguimos cantando en esta tarde Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas le debo a mi Salvador ¿Qué le daré? Los cantamos en esta tarde Santo, santo, santo Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchísimas gracias en los Estados Unidos Muchas cuentas tengo con mi Señor 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 ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo pie Porque todas las cosas son suyas Mi vida son suyas y mi vida son suyas Solo mi ser, mi corazón puede ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso No tengo pie No tengo pie No tengo pie Él está aquí Él está aquí Él está aquí Muchas cuentas De tu amor Sin pagar pudiera Mi amor Le daría todo bien ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo pie Porque todas las cosas son suyas ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocu... 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 Ay, ay, ay Obra, obraré esta tarde Obra, obraré esta tarde Obra, obraré esta tarde Fuerde, fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos al Señor, iglesia ¿Qué podemos dar al Señor? No hay otra cosa mejor, iglesia Nosotros no tenemos nada Es cierto, tenemos camión Tenemos algunas cosas Pero esta iglesia Por eso quiere dar al Señor Solamente el fruto de nuestros labios Que son nuestras alabanzas Vamos a seguir cantando Nos dieron 35 minutos Y queremos aprovechar este tiempo Queremos aprovechar este tiempo Vamos a seguir cantando Soy feliz, soy feliz por su gracia Espero que esta alabanza Que van a impactar la guanima Espero este alabanza Porque cada alabanza que van a cantar Trae mensaje para nuestras vidas Y en medio de la alabanza Se rompe, va a romper cadenas En medio de la alabanza Se va la enfermedad Se va esa tristeza Por eso le decimos al Señor Soy feliz por su gracia Vamos a cantar Juste sus palmas Adoro el nombre de Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia Por su gracia Chai 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 Quique Chai Quique 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 Alce tu voz Cántalo Iglesia ¡Gracias! 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 La gloria de Dios 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 La gloria de Dios